Si ya has bajado de peso pero tu barriga aún se rehúsa a quedar plana, quédate mirando este video que es para ti. Hola, mi nombre es Naila Lozada y soy entrenadora profesional. Hoy te explicaré qué es lo que está pasando y qué puedes hacer al respecto. A menudo las personas me preguntan por qué si han bajado de peso, sus piernas, sus brazos se encuentran flaquitos, están en forma y su torso, su abdomen, su espalda siguen anchos. Pues lo primero que deben saber es que seguramente su tipo de cuerpo es el cuerpo de manzana, que justamente tiene estas características, piernas delgadas, brazos delgados y un torso bastante ancho. Y obviamente esa es su zona problemática, la barriga. Las zonas problemáticas son las primeras en subir y las últimas en bajar. Es decir, les voy a poner como ejemplo, mi zona problemática son las caderas, así es. Yo cuando subo de peso, lo primerito que se me sube son las caderas y sigo teniendo cintura bastante delgada. Entonces muchas personas dicen, Naila, no estás con sobrepeso. No, yo conozco mi tipo de cuerpo y sé cuándo estoy con sobrepeso. Se me va todo a las caderas y a los muslos. Y cuando pierdo peso, obviamente también es el último lugar en bajar. Entonces en este caso significa que ustedes todavía no han llegado a su peso ideal. Pero me dirán, ok, si bajo más de peso, mis piernas y mis brazos se volverán más delgaditos aún. En este caso les voy a dar un consejo. Tienen que seguir manteniendo la dieta adecuada, una dieta saludable. Si aún no han encontrado una dieta saludable, yo les puedo, les invito a que conozcan la mía, la de las cuatro comidas. Abajo en comentarios les dejo el link para que puedan conocer una manera saludable de bajar de peso sin pasar hambre y sin dañar la salud, que es lo más importante. Y segundo, debemos hacer ejercicios. Así es. Para compensar, tenemos que ensanchar las piernas, aumentar masa muscular en los muslos. De esta manera el cuerpo se va a ver un poquito más simétrico. Y también debemos hacer ejercicios para tonificar ese abdomen, para ayudar a que se vaya esa flacidez y que tome forma todo el abdomen. Después de esta explicación les voy a dar una rutina que les va a ayudar 100%. Objetivos, adelgazar abdomen y engrosar las piernas. Ahora vamos a trabajar la parte delantera, la parte superior del abdomen, que es la parte más problemática de las personas con cuerpo tipo manzana. Para aplanar el abdomen no hay mejor ejercicio que los abdominales tipo crunch. Nos recostamos en el piso con las piernas recogidas y manos atrás del cuello. Abajo inhalamos y arriba exhalamos. No hace falta subir totalmente, solo lo suficiente para formar la contracción de los músculos abdominales. Para saber si lo estamos haciendo correctamente, coloquen sus dedos entre el plexo solar y el ombligo. La única tarea es acortar la distancia entre los dedos. Y eso es todo. Esa es la manera correcta de realizar este tipo de abdominales. Vamos a hacer las repeticiones que más avancemos hasta que ardan esos músculos abdominales. Repetimos cuatro series. Este tipo de ejercicio en las sillas nos va a ayudar a tonificar y a reducir la parte inferior del abdomen, el abdomen bajo. Vamos a hacerlo más planito. Para este tipo de ejercicio necesitarás dos sillas. Colócalas pegaditas. Siéntate en el borde y recuéstate. Sujétate atrás de la cabeza y eleva las piernas dobladas. Si eres principiante o te cuesta realizar este ejercicio. Recuerda, abajo inhalas y arriba exhalas. Si ya logras hacerlo con facilidad, puedes estirar las piernas para aumentar el trabajo. De igual manera, mi sugerencia es realizar cuatro series con las repeticiones que más puedas. Que podría ser entre 10 y 40, según tu resistencia. Con este ejercicio vamos a trabajar toda la parte frontal del muslo, es decir, los cuádriceps, la parte posterior como los femorales y, por supuesto, el trasero. Y para nuestro último ejercicio, colócate de rodillas sobre un mat o almohada y siéntate sobre los talones. Puedes colocar las manos donde te sea más cómodo. Eleva tus caderas contrayendo los músculos de las piernas y los glúteos para que sientas el trabajo. Para complicar un poco el ejercicio, puedes sujetar algo pesado, como por ejemplo mi canasto, y llenarlo con cosas adentro, o simplemente una maleta. La principal idea de este ejercicio es empujar con los glúteos hacia adelante, dejando que tu cuerpo levemente esté inclinado hacia atrás. De igual manera, mi sugerencia son cuatro series de las repeticiones que más puedas hacer, entre 10 y 40. Repite esta rutina de tres a cuatro veces por semana. Y no olvides, suscríbete a mi canal para más rutinas y consejos. Pulgar arriba y nos vemos muy pronto.